Que manera de echarme al ruido, cuanto más necesito tu ayuda Hice mal no engreirme contigo, ya que solo me diste amarguras Si hace tiempo lo hubieras sabido, lo cometió esta triste locura Ya que tú me enseñaste a quererte, con amor y pasión desmedida Antes de irte de mi para siempre, ahora enséñame como se olvida Cuando ya no me duela perderte, vete pues, ven que Dios te amiga Si te llegan a ir los fracasos, no te olvides que cuentas conmigo Hallarás un refugio en mis brazos, yo estaré en este mismo camino No deseo ni a mi tío por el rigor, la tristeza tan grande que traigo Este adiós para mí es un castigo, mi corredor no sé lo que pago Me porté muy derecho contigo, y acabaste mandándome al diablo Si te llegan a ir los fracasos, no te olvides que cuentas conmigo Hallarás un refugio en mis brazos, yo estaré en este mismo camino